¿Vos estás frito, amigo? ¿Hola? No me puedo mover, no me puedo mover ¿Pienso? ¿Tengo una patrulla a uno de ustedes? ¡No! ¡Mou! ¿Qué pasa? ¿Tú dirías que yo soy una culisuelta? No ¿Qué dirías que soy más, una chetita? No ¿Qué soy? Una pelotuda No No, 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 eso, no, eso ¡Ah! Esa ya no fue culpa mía, eh La recago ¿Sabes cómo le hicieron a tu mamá? Portón eléctrico ¿Por qué? ¿Por qué sabré sobre la lija de p***? No, para Vamos por una acá, vamos por una acá, si no A tu mamá le hicieron la bandera de Estados Unidos Porque la clavan hasta en la luna ¿Para la escurión? ¿Sabes cómo le hicieron a tu mamá? De la Purple Night ¿Cómo? La hormiga ¿Por qué? Seguro y loca si le tapan el hoyo Bueno, 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 bueno Míralo, míralo Míralo, míralo ¡Ah, cabrón! ¡Gol! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the hell! Estoy arriba de Confis más Estoy en Confis, estoy en Confis Estoy sacando mi auto Ah, te veo Me estás disparando tú No dispares Te dispare a ti No te alteres Uy, ¿y esto? Yo no, yo no freno, Fy ¡No! No, no, sos un... Te llamas un poli, hermano No, hermano, ¿cómo yo no freno? Amigo, ¿qué hacían en el medio de la calle? Encima ese poli me cae bien ¿Cómo te ves de líder, Enzo? Uy, hermano Para los giles y de Rafagazzo Acaso, para los giles y de Rafagazzo ¡No! ¡Qué hueca! ¿Qué? 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 Amigo, fue demasiado épico La vez que se escapó fue por... Porque se chocó sin querer Y salió volando a una zona donde... Bueno, obviamente yo no podía acceder Y pasó por el... Por el callejón del Venice De la ratonera, ¿lo conoces? Sí, 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 sí No podía pasar ¡Ah! Coc errors Mierda Y así también se escapa ¡Otra hija! OK Se mete en... En las paredes, ¿me entiendes? Y se escapa Lo que pasa es que viene del juego Aslegas el muchacho ¿Cómo es si no le pegás a la blanca? ¡La blanca, la blanca, la blanca, la Blanca, la Blanca... ¡Vámonos, pibes, vámonos, 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 vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos... Pegue a la blanca, pegue a la blanca ¡A la blanca, a la blanca! ¡No! ¿Cómo es que a la blanca? ¿Cómo es que a la blanca? NOOO No Karma, boludo Por racista Te hago conocer al Mariana ¡Oh! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Chao! ¡No! ¡Globino! ¡Ah, está el fuego! No hay nadie arriba del puente Tipidazo de wiki ¡Oh! ¡Qué wiki! ¡Subió el auto, loco! Amigo, mira el motero lo que está haciendo No, sí, ¿qué me pasó? ¡No dejo de volar para arriba! No, tranquila No, no vueles más para arriba Ahí se acomoda ¡Aaah! ¡Ponte de rodillas, eh! ¡Ponte de rodillas, tío! No, negro Y no me vuelvas a decir esa mierda, negro ¡Te cago a tiros! ¡Como los putos negros de barro, tío! ¡Ponte de rodillas, colega! Dale, ponte de rodillas ¡Ponte de rodillas, colega! ¿Quieres saber cómo le hago tu germo? Oye, eso no era, hermano Eso no era de barro, tío Reducido Está reducido arriba No, vamos a ver No te caigas, por favor ¿Sí? ¿Qué? Amigo, lo que acaba de pasar Lo voy a hacer un 1095 con control de tránsito ¿A qué nombre está el vehículo? ¿A qué nombre está el vehículo? Vela, hija de puta Isabela, porque a mi mamá le cuesta tanto que ni el nombre se sea Isabela Pero ¿por qué le decís mi nombre? Si tengo un arma a la espalda ¿Por qué la espalda? ¡Vale estúpida! ¿Cuál fue la última ubicación del coche? La tienda Brooklyn, la tienda Está el nombre de Isabela ¿Cómo se dice? ¿Proponido? Lo he puesto Agarrame todo esto ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No, 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 no.